¿Qué es la aplicación de las aplicaciones que contribuyen a fomentar el turismo? Hacen soluciones más inclusivas y la posibilidad de llegar a más personas. Para nosotros es obligatorio hacer cualquier desarrollo de aplicaciones teniendo en cuenta las pautas de accesibilidad. Algunas de las aplicaciones que recientemente hemos subido a los markets son Tour for All, que la hemos desarrollado con Predif y que incluye información sobre establecimientos accesibles. Luego también con Fama Cocenfe hemos desarrollado una que informa sobre los puntos de interés accesibles, como son la información sobre las plazas de PMR, plazas para movilidad reducida, los cajeros accesibles. Luego tenemos también más aplicaciones en las que ya el móvil se convierte como en una herramienta de apoyo para las personas con discapacidad. Ha sido el caso de un desarrollo con APROCOR, que es una entidad que representa personas con discapacidad intelectual. El ámbito en el que lo hemos probado es el de inserción laboral, pero también a raíz de la experiencia que ha resultado muy positiva, nos han retado a hacerlo en el ámbito de disfrutar del ocio y servir también el móvil de apoyo para que estas personas se sientan orientadas y seguras en un entorno como puede ser el disfrute de la cultura, del ocio y del turismo. Gracias por ver el video.